Primero, como formación, sé que es una estadística súper importante a nivel nacional, nos sirve un poco como de la caracterización de la población. Bueno, asistí a mis capacitaciones correspondientes y recién salí de censar mi primera casa y fue una muy buena experiencia. Me tocó gente muy amable que está dispuesta a responder las preguntas que hay algunas que igual son bien íntimas. Bueno, primeramente por una motivación personal, porque esto no es algo que se dé a diario, y por mi carrera, porque yo estudio ingeniería estadística y es una oportunidad y como estadístico corresponde tomar esta oportunidad. Aparte que para el país es muy importante hacerlo y hacerlo bien. Yo creo que es una labor bastante importante, nosotros estamos desplegados en las calles desde temprano, creo que es fundamental que como funcionarios públicos estemos en este proceso tan relevante para el país, yo lo veo como algo positivo y que nos marca fundamentalmente a nosotros como país y como universidad pública que somos. Así que por mi parte al menos estoy feliz y creo que la comunidad igual debe sentirse que está realizando una labor que es relevante y trascendental para los próximos años. Un proceso estadístico es difícil de verlo a nivel global, porque se está trabajando con muchas personas, mucha gente, muchos lugares distintos y todo esto está siendo procesado solamente en Santiago. Entonces hay errores mínimos, errores no sé, de mapas o casas que quizás no existen, pero para mí eso es totalmente normal, como un proceso estadístico es totalmente normal. Bueno, como empleados públicos es nuestra responsabilidad y además aportar un granito de nuestras personas para construir este país y obtener datos reales de los que somos y de los que estamos en estos momentos viviendo en Chile. Bueno, a nosotros a nivel institucional es una responsabilidad, dentro del trabajo que realizamos por supuesto es importante estar colaborando en este censo, sin duda es un acto cívico al cual estamos todos llamados y por lo mismo estamos aquí participando con lluvia y con un poco de frío en Chillán, pero en realidad las ganas están para aportar en esta información que es tan importante para el país. La Universidad de Vivo Vivo siempre ha tenido un rol importante, escrito y no escrito, formal e informal, un rol importante en el desarrollo de su territorio, en Ñuble, en Concepción y en el país también, a través de la formación de estudiantes, pero también a través de nuestra participación como comunidad universitaria en el medio donde estamos. Entonces creo muy relevante que nosotros como funcionarios de la universidad estemos participando activamente en la labor de poder hacer que este censo tenga el mejor desarrollo posible. Bueno, en realidad parece interesante porque nosotros trabajamos, de hecho, en el Departamento de Planificación con muchos datos de los censos, entonces es interesante conocer de primera mano la metodología y lo que significa enfrentarse en terreno con la realidad, como la gente está viviendo. Creo que es importante ese conocimiento de primera fuente en realidad. Me parece que es súper porque en realidad es un proceso que, como todos chilenos, debemos asumir todas las responsabilidades, sean rectores, profesores, directores de departamentos y en realidad me parece bien que todos participemos y todos salgamos a la calle a ascensar y que algo, como les dije anteriormente, es bien importante para nosotros. En forma notable los estudiantes se inscribieron, muchísimos estudiantes voluntariamente. Desarrollamos todo un sistema de validación de ese tiempo, de ese conocimiento y de ese esfuerzo a través de una formación integral, de un ramo de formación integral para los estudiantes. Muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes comprometidos con el país para aprender, para formarse y para poder colaborar en esta importante tarea, como ya hemos comentado. Sí, es algo importante porque igual a veces como que uno ve a los profesores como algo más superior, entre comillas, como nuestro estilo de ver, así. Pero el que participen con nosotros es como un ámbito más familiar, como que uno los puede ver como pares, igual. Entonces, igual es importante que siendo la Universidad de Bío Bío una universidad pública, es importante que todos hayan participado, porque así se va viendo todo. Para eso sirve el censo, para ver cómo está el país, en qué condiciones y todo eso. Me parece bien porque en realidad la universidad la formamos todos los estamentos. Creo que es importante la participación de todos los grupos que componen la universidad y que hacen la Universidad Bío Bío. Bueno, es el primer censo que yo participo y ha sido muy buena, bonita experiencia. Yo creo que todos tenemos que colaborar. Este es un esfuerzo para todo el país, para todos nosotros. Necesitamos saber cuántos somos. A partir de un buen censo, viene todo el proceso de diseño de políticas públicas, en donde se establecen todos los beneficios que pueden tener las personas. Pero no solo eso, también para la investigación científica, para desarrollar análisis sobre población, cómo nos distribuimos a lo largo del país, a qué etnias pertenecemos, en qué trabajamos, cuántos hijos tenemos, en qué comunes estamos viviendo. Entonces, es esencial tener un buen censo para desarrollar todas las políticas públicas y todas las prestaciones que el país nos da a todas y todos los chilenos. Así que para mí, un honor poder colaborar con nuestro país. Y quiero decirles que una de las instituciones que se ha puesto completamente detrás de esta importante iniciativa de país, que es una tarea de Estado, ha sido la Universidad del Bío Bío. Todos nosotros hemos estado disponibles, gran cantidad de estudiantes, así que feliz también por cumplir nuestro rol como miembros de una importante institución de todos los chilenos.